Las tropas estadounidenses en Afganistán utilizan estos vehículos para intentar detectar los artefactos explosivos en las carreteras. El problema es que esas trampas letales a menudo se encuentran en lugares a los que no se puede acceder en vehículo. Esto es Marjá, uno de los bastiones de los talibán en la provincia de Gelman, en el sur de Afganistán. Un marín estadounidense ha resultado herido por un artefacto explosivo. Sus compañeros se ponen nerviosos. Algunos disparan, temen una emboscada. Pero allí no contesta nadie. Los marines indican su situación con humo de color rojo para avisar que tienen una baja. Llegan vehículos blindados para evacuar al herido y también un equipo con detectores de metales para comprobar que no haya más artefactos explosivos. Finalmente se llevan al herido. Llegan helicópteros de apoyo. Los militares excavan el lugar donde se encontraba el artefacto explosivo para intentar encontrar el máximo número de pruebas. Toman fotografías y recogen los restos. Regresan a la base. Por hoy ya han tenido bastante. En el camino se encuentran un grupo de campesinos y les interrogan sobre el artefacto explosivo. Uno dice que no sabe nada. Otro contesta que tampoco. ¿Es alguno de ellos culpable?